¡Suscríbete al canal! Así que hoy vamos a hacer un video de pronósticos donde vamos a hablar un poquitico de Millonarios Fútbol Club, ¿vale? En la actualidad, en la realidad, nos enfrentamos al Once Caldas el día de hoy, sábado 6 de mayo Y el equipo pues nuevamente viene en alza, empezó el campeonato muy fuerte, muy 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 fuerte La verdad que pensaba que iba a ser un equipo imparable en esta temporada, pero ha mostrado altibajos Ahora ha venido decayendo, 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 otra vez está recuperando Menos mal, nos vino muy bien ese triunfo contra el Willa aquí en casa Y pues es hora de enfrentarnos al Once Caldas Estamos en la recta de la liga, en la recta final Y Ruzo ha dicho que el primer objetivo obviamente es entrar dentro de los 8 Estar ahí adentro, no tener ningún percance a lo último, ningún problema Y para eso hay que sumar En cambio, Once Caldas viene una racha increíblemente mala Viene muy 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 mal Y a pesar de que tienen unos muy buenos jugadores Tienen mejores jugadores que algunos equipos que se encuentran en la parte alta Pero esto no se gana con nombres, sino se gana jugando y jugando bien Once Caldas no lo ha hecho para nada bien en esta temporada Y vienen en una pésima pésima situación Millonarios tiene que aprovechar esto para sacar los 3 puntos de visitante Once Caldas está jugando muy mal Y Millonarios ha demostrado que es pésimo visitante este semestre Si no estoy mal ha ganado uno o dos juegos apenas fuera de casa Y se ha hecho fuerte, se ha hecho muy fuerte, pero de local Donde ha goleado en varias ocasiones Incluyendo a Lamberica de Cali, que es un duro 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 rival Pero le cuesta, le cuesta bastante de visitante Así que bueno amigos, hay que aprovechar que Once Caldas viene mal Pero Millonarios es pésimo visitante Así que ojalá que haya entrenado Ruso bastante esta semana Para intentar sacar esos 3 puntos Que no van a ser nada fácil Porque Once Caldas tiene un equipo increíble Tienen muy buenos jugadores Esperemos, esperemos sacar estos 3 puntos Y pues bueno amigos, quiero que por favor me dejen sus marcadores Sus resultados aquí en los comentarios Yo creo que este partido va a quedar 1-0 a favor de Millonarios Once Caldas está en un estado anímico bajo Pero van a jugar con toda Perdón Entonces ese ánimo, esa garra que les va a dar Le va a complicar muchísimo el partido a Millonarios Así que yo creo que este partido va a quedar 1-0 a favor de Millonarios Ustedes aquí en los comentarios me pueden dejar Que resultados, que marcadores creen que va a tener este partido Y pues nada, vamos a jugar un partidito de 5 minutos A ver si logramos acertar Hemos acertado en varias ocasiones Varios resultados Incluso con la selección Colombia Así que bueno amigos, ya saben Me pueden dejar aquí en los comentarios Que resultado creen que va a tener Otra novedad es que no va a estar Sánchez No va a estar Sánchez Va a estar Biconis Sánchez está lesionado Así que me gusta Me gusta que vuelva Biconis al arco Aunque Sánchez no lo estaba haciendo Pues tan mal Y Arango Está nuevamente Arango convocado No se sabe igual Está convocado Pero no se sabe si vaya a jugar o no Y Duque también Después de sanción Ya también está listo Vamos a ver que nos depara el técnico Con que nos sorprende el técnico Así que bueno amigos Vamos a dejarnos de tanta habladuría De tanto preámbulo Y vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacer un equipo Que posiblemente me gustaría a mí Que me gustaría a mí Para este encuentro Aquí tendríamos Más o menos Millonario de Juega Con Duque Me gustaría que volviera Duque Hace falta recuperación Y a ver a ver a ver Al técnico le gusta bastante Rojas Lo juega más o menos aquí Como recuperación también Le gusta bastante Al técnico Rojas Quiñones Me gustaría No lo pusieron en el primer tiempo En el partido pasado Núñez Es un personaje que resuelve Así solamente tiene centros Es un personaje que resuelve Riascos y Del Valle Yo los pondré a inicialistas Y yo creo que el peor rendimiento tenga Lo sacaría Aunque Riascos viene Riascos no ha demostrado Nada amigos Está mal Está bastante mal Y quién más Quién más Quién más Quién más Tenemos por aquí Ah bueno Con Fati Con Fati podría ser una alternativa Pero yo lo dejaría para el segundo tiempo Incluso Silva Es que a mí me gusta más Silva Que Rojas Pero al técnico le gusta más Rojas Creo yo Sin embargo Vamos a meter por aquí a Silva Como MC Esta sería la formación Que me gustaría a mí No sé a ustedes Que les gustaría que cambiara Para esta formación Incluso a mí me gustaría Como sacar a Riascos Y meter a Como MCO O sea Acompañando a Silva A A Con Fati Pero por ahora vamos a dejarlo así A ver si de pronto Tenemos resultados Así que bueno amigos Estamos preparados Y vámonos Al partido Bueno amigos Estamos aquí De vuelta En la Liga Di Mayor Eh Once Caldas Contra Millonarios Vamos a jugar como visitantes No somos Millonarios No es un buen visitante En este semestre Así que bueno Once Caldas Aquí tenemos a Cuadrado Ex Millonarios Ex Millonarios también No Un arquerazo Un arquerazo Un auténtico portero Eh Pero bueno No le ha ido bien No le ha ido bastante bien Incluso en algunos partidos Ha salido a decir Que ha sido culpa de él Que se echa la culpa de él Y el Once Caldas Tiene 23 puntos Es que hasta aquí Lo podemos observar Peores equipos Defensivos En el Once Caldas Así que hay que aprovechar esto Amigos Estamos preparados Estamos listos Y vámonos Al partido Vamos Duque Dios mío Duque Dios mío Duque Se nota que Eres es buen defensor Oye Viconis 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 Demostrando que Debería estar de nuevo En la titular Ahí Silva Muy 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 facilito Muy al centro Ahí Viconis Que paradón De Viconis Que paradón Que paradón Amigos Minuto 45 Este partido Se va A acabar Vamos a ver Si es que no nos marcan Aquí al final Vamos Árbitro Pero ya Pero Pita Ya no Y le da La Le da La La falta Y aparte de eso Nos va a sacar Amarilla Creo yo Sí Amarilla Eso es Ya por favor Árbitro Bueno Amarilla 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 Yo aprovecharía Y metería Arango Para el segundo Tiempo Amigos No sé Qué opinan Ustedes Pero a mí me gustaría Ver a Arango Para el segundo Tiempo No estaría mal Vamos a dejar a Silva Un ratico más Y Metemos a Koufati Amarilla Para el Para el Para más adelante En el compromiso Ahí Viconi Nuevamente Entonces Caldas No ha dejado De atacar Estamos Lojos Estamos Bastante Bastante Flojos En ataque Más que todo En creación Más que todo En creación Apenas salga El balón Vamos a hacer Vamos a hacer Cambios A ver si Koufati Nos puede dar Ese Esa Solución En creación Ahí Amigos Bien 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 Como siempre Núñez Centrando Incluso aquí También se entra Bastante Bastante Bien Vamos a meter A Koufati Vamos a aprovechar Para meter a Koufati Y ¿Qué? Domínguez Domínguez Pues metamos a Domínguez Metamos a Domínguez A ver Qué tal Sin embargo Queda muy poco Muy poco En el partido Vamos a ver Si La solución Está por arriba Con Cadavid O Franco Ay Bueno Ese lo habíamos enviado Arango Vamos a ver Arango 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 Cabecea muy bien Aquí en el FIFA Ay Del Valle Del Valle Viene en racha Del Valle Viene en racha Ojalá que no la pierda Para este partido Ay amigos Bueno bueno Machado Uniéndose Al ataque Del Valle Del Valle Cubrando Tires libres Domínguez No creo que sea No creo que sea el mejor No Le pega mejor Que Domínguez Será que ponemos a Domínguez Pongamos a Domínguez A que le pegue Aquí A ver Vamos Domínguez Ay que golazo Domínguez Que golazo Domínguez Minuto 90 Minuto 90 Que golazo Que golazo Ni yo Ni yo me iba a creer Que iba a meter Ese tiro libre Con Domínguez Que golazo Que golazo Será que Domínguez Marca hoy 1 a 0 Vale 1 a 0 Ojo Ojo Acerté yo O sea Bueno Acerté yo no Dije yo Que el partido Va a quedar 1 a 0 Este partido Va a quedar 1 a 0 A favor de Millonarios Será que quedará 1 a 0 Ya saben amigos Por favor Déjenme en los comentarios Lo que El resultado Que ustedes creen Que va a tener Este partido Y quien va a anotar Espero que les haya gustado Mucho este video amigos Si es así Les encargo por favor Un like Para demostrar el apoyo Por favor Apoyen El canal Apoyen Estos videos Vamos a reventar el like Si no están suscritos Los invito a que Por favor Se suscriban Siganme en mis redes sociales Que se encuentran Debojo a este video No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima